El talismán de tu piel El talismán de tu piel me cuenta Que en tu mantura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos en durados La alfobia al pie de alrededor Acabarán desultiéranos Cuando una noche de amor que yo no llueva La eternidad venga segura Tu piel desnudo y el corazón seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón, el cego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Hacer que dices tú El talismán de tu piel me activa Que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle que en tus sueños Que el sol va de todos tus puestos El talismán de tu piel me cuenta Que en tu destina caerá mi puerta Cuando una noche de amor desultiéranos Caigamos juntos en durados La alfobia al pie de alrededor Acabarán desultiéranos Cuando una noche de amor que yo no llueva La eternidad venga segura Tu piel desnudo y el corazón seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón, el cego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces Ey, 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 talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos en durados Tu piel desnudo y el corazón Seremos uno